Buenas tardes, Presidenta. Gracias, compañeros, colegas, buenas tardes. Quiero coincidir con algunos elementos que se han señalado en estas intervenciones, de parte no solamente de mi compañera Doria Solís, sino también del asambleísta Donoso, como el asambleísta Burbano. Pero antes de eso, Presidenta, quiero anticipar el apoyo de la bancada de la Revolución Ciudadana a esta resolución, porque efectivamente estamos en un momento para la unidad, pero no solamente estamos en un momento para la unidad, también estamos en un momento para la prudencia y también estamos en un momento para la responsabilidad. Tenemos algunos elementos de aporte, como lo ha señalado la asambleísta Solís, tenemos también algunos elementos críticos, pero sin embargo, de cómo terminara la resolución planteada por la asambleísta Plaza, lo que sí es claro es que anticipamos el apoyo a la misma, por la trascendencia del tema que se plantea, número uno, y por la posibilidad de la comparecencia a las autoridades relacionadas con la información que sea útil no solamente para esta asamblea, sino para el país. Sin embargo, en línea de esta responsabilidad, prudencia y unidad, sí quisiera, Presidenta, señalar dos elementos que me parecen fundamentales. Los unos tienen que ver con el contexto y los otros tienen que ver con recomendaciones concretas a la resolución planteada. Los elementos de contexto son recuperar algo de historia, y recuperar algo de historia porque no estamos frente a un problema fácil, estamos frente a un problema absolutamente complejo. Y de cara a esa complejidad, coincido con dos elementos, del uno señalado por el asambleísta Donoso y el otro señalado por el asambleísta Burbano, que exigen entonces que nosotros no solo tengamos acá en el pleno de la Asamblea Nacional a gente con responsabilidad sobre el tema, sino a gente con conocimiento sobre el tema. Estamos hablando de un tema de paz, seguridad, desarrollo y relaciones internacionales. Enfocar solamente en que los únicos expertos para hablar de este tema pueden venir de la línea securitista sería un error. De alguna u otra manera, las experiencias mundiales nos dicen que la paz se alcanza con adecuados niveles de desarrollo, no necesariamente con una presencia más o menos fuerte de las fuerzas de seguridad, del orden de las fuerzas armadas. Y en este sentido, el caso más emblemático es el propio caso colombiano, donde lamentablemente para este país la violencia política se convirtió en un elemento estructural de su Estado. Tanto así que el conflicto del que estamos hablando es un conflicto que tiene más de 50 años. Y de alguna u otra manera lo que vivimos hoy es la expresión de ese conflicto en su etapa actual. Recordemos al menos dos antecedentes que son importantes. Año 1999 se define el plan Colombia como un plan que buscaba de alguna u otra manera erradicar el conflicto colombiano, no lo logró y agudizó problemas de frontera. Porque la ocupación del Estado colombiano en partes de su territorio que antes no tenían presencia estatal hizo que se desplazara mucho de este conflicto a las fronteras y particularmente a la frontera con el Ecuador. Año 2012 se dan los anuncios de establecer las conversaciones para la paz entre las FARC y el Estado colombiano. Y en ese momento el Estado ecuatoriano, no lo digo yo, yo puedo dar algunos elementos que aporten a esto, pero lo dice el actual ministro Navas, también ministro en esa época, responsable de la coordinación de la seguridad interna y externa del Estado, que el Estado ecuatoriano había empezado a establecer escenarios prospectivos, lo cual era lo responsable y lo cual se hizo. ¿Prospectivos en qué sentido? ¿Cuáles son las consecuencias para Colombia, pero particularmente para el caso ecuatoriano, de darse, como en ese momento era un anhelo y después se convierte en una realidad la firma de la paz? Esas tenían que haberse visto y esas tenían que haberse trabajado. En ese momento la Secretaría de Planificación, por ejemplo, ordena al Instituto de Altos Estudios Nacionales que labore un estudio en ese sentido, lo digo para conocimiento, si quieren a nivel incluso bibliográfico de los compañeros de la Asamblea Nacional, el IAM publica este estudio en el año 2016 y plantea al menos tres escenarios prospectivos de lo que podía pasar. Uno de alguna u otra manera estamos viviendo. Y gran responsabilidad del que estamos viviendo tiene que ver con la presencia o no presencia, activación o no activación del Estado colombiano sobre el cuidado dentro de su territorio y en sus fronteras. Me parece que le escuchaba al asambleísta Yandún cuando decía que dada la firma de la paz, la desocupación que hacían grupos como las FARC suponía que el Estado colombiano inmediatamente hiciera la ocupación de esos territorios. De no hacerlo estaba dando paso a que los elementos de terrorismo, de narcotráfico y de crimen organizado empezaran a, ¿no es cierto?, fortalecerse como parece este es el caso. Entonces ahí tenemos unos elementos, si ustedes quieren, de contexto y que solamente van a un sentido. Efectivamente estamos hablando de un conflicto altamente complejo, efectivamente estamos hablando de una realidad que tiene múltiples aristas y que mal haría esta asamblea solamente enfocarla desde el tema de la seguridad. Por eso coincidiendo con el asambleísta Donoso, me parece que sería interesante que en el pleno de esta asamblea tengamos a expertos de relaciones internacionales, a expertos del manejo colombiano, a expertos incluso de cobertura. Ayer tenía yo una conversación con una periodista. Hay un tema particular que es cobertura periodística en fronteras. ¿Cómo se la da? ¿Hay regulación? ¿Hay estándares? ¿Hay protocolos que se estén cumpliendo o no? Es una cosa que deberíamos ver. Y en la segunda parte de mi intervención quisiera hacer algunas referencias concretas a lo señalado en el proyecto de resolución. En el primer punto quisiera agregar una cosa que estoy seguro Lenin lo acogerá y que me parece que es fundamental. Solidarizarnos también con todas las familias que cotidianamente sufren estos problemas en la zona de frontera. Claro, nos hemos activado ahora por casos que nos conmueven, por casos que nos ponen en luto y en duelo a la sociedad ecuatoriana. Pero permanentemente la gente que vive en frontera está siendo desplazada, movilizada por condiciones de violencia. El Ecuador es uno de los países que ha tenido la operación más importante en la región sobre la atención de desplazados y gente que pide refugio. Así lo reconoce, por ejemplo, el alto comisionado para las Naciones Unidas en temas de refugio y movilidad humana. Entonces es un elemento donde debemos de incorporar, me parece, Asambleísta Plaza en el primer elemento, la solidaridad que tiene este pleno con las familias que cotidianamente están viviendo esto con los habitantes. Son ecuatorianos y son colombianos los que están en este momento ahí. El artículo 2 quiero coincidir con la Asambleísta Solís en el siguiente sentido. Y el Asambleísta Burbano creo que lo decía en buenos términos. Es momento de fortalecer la institucionalidad del Estado. Este, me parece a mí, es mi opinión, colegas, el Ecuador es un Estado que tiene poca política de Estado. Los gobiernos pueden hacer cada cuatro años más o menos política de gobierno, pero tenemos poca política de Estado. Y si hay una que tiene que ser política de Estado, es justamente el tratamiento que le demos a la situación de frontera. Y de alguna u otra manera preocuparía que estemos violentando una de esas pocas políticas de Estado, el cual ha sido que el gobierno ecuatoriano combate delincuencia, crimen organizado, narcotráfico, pero no se involucra en un conflicto que no es del Ecuador. Y en este sentido es importante anticipar si las decisiones que estamos tomando nos involucran más en ese conflicto o no nos involucran en ese conflicto como ha sido una posición de Estado. Y en este sentido, dado que estamos hablando de temas de Estado, de información sensible, ¿tiene sentido la creación de una comisión? Creemos que no. ¿Cuánto tiempo va a tener esa comisión? ¿Los ministros diez días y la comisión un mes? ¿Está eso dicho? No hay compatibilidad en estos dos elementos, con lo cual me parece que ¿quiénes son en la comisión? ¿De qué estamos hablando? Con lo cual me parece que no le está haciendo favor en claridad a la resolución, la necesidad o la solicitud de crear esta comisión. Segundo, en lo particular, como proponente, no hubiera planteado la exhortación al gobierno de que plantea una política sobre el tema, por dos elementos, porque entonces la bancada oficialista está reconociendo que el gobierno actual no tiene una política y en segundo lugar está desconociendo un documento aprobado por el Estado ecuatoriano y el Estado colombiano, el presidente Santos y el presidente Correa, en diciembre del dos mil catorce, en Río Verde, la aprobación de un plan de desarrollo fronterizo que tiene metas y que tiene ejes hasta el dos mil veintidós. Esos ejes son, por ejemplo, la cohesión social-cultural, la seguridad integral y la movilidad humana, la conectividad, la complementaridad productiva y comercial. Por lo tanto, el Estado ecuatoriano sí tiene política sobre este sentido y debería ser reconocida. Y de no hacerlo, es importante que se complemente, pero me parece que de alguna u otra manera, al menos del tema de exhortar al gobierno, debería pasar por esos elementos. Le queda un minuto, asambleísta. Finalmente, decir nada más, presidenta, que en ese sentido anticipamos lo que nosotros señalamos del apoyo a esta resolución. Pero un tema que es importante. Cuidado y nosotros entendemos que el problema se da hace aproximadamente veinte, veintidós días con el secuestro del equipo periodístico, diario y comercio. Y el veintisiete de enero tuvimos los primeros atentados y ameritaban una acción inmediata. Estos no son temas a los que se les pone paños de agua tibia, sino que se los corta de raíz. Por lo tanto, esto debería estar considerado en la resolución planteada. Incorpora también lo señalado por la asambleísta Vera. Anticipamos nuestro criterio, pero por la responsabilidad del caso necesitamos, esta asamblea, insistir en estos elementos. Unidad, prudencia y responsabilidad. Gracias, presidente.